La Secretaría de Educación Guerrero, en coordinación con el Servicio Profesional Docente, entregó y asignó 359 plazas, resultado del concurso de oposición para el personal de nuevo ingreso al Servicio Profesional Docente para el Ciclo Escolar 2017-2018. En representación del gobernador Héctor Astudillo, el subsecretario de Administración y Finanzas de la SEC, Jorge Alfonso Peña Soberanis, destacó la importancia de la labor del docente y su relevancia en la formación de guerrerenses, futuros ciudadanos y líderes, señaló que Guerrero es un estado con muchas virtudes y fortalezas, que tienen que ser aprovechadas en beneficio de los estudiantes. Aseguró que esta nueva generación de profesionales son competentes y están comprometidos con su labor. Indicó que con este concurso de oposición brindan una nueva oportunidad de ingresar de una manera transparente y confiable al sistema educativo. En esta primera fase se entregaron 15 plazas de educación física, 10 de educación especial intelectual, 6 de especial lenguaje, 2 especial motriz, 67 de nivel preescolar, 7 preescolar indígena, 98 de nivel primaria, 31 de primaria indígena y 123 de nivel secundaria.